Pero me dice, oye le echó muchas semillas, le eché 10 kilos, 10 kilos. ¿A las 12 hectáreas o...? A las 12 hectáreas, 10 kilos, 10, 11 kilos más o menos. ¿Cómo le hice? Conseguí un tractor con unos discos, puse una persona en la defensa del tractor, le puse una cubeta con la semilla y entonces le iba acabando, yo le iba probiendo y él iba tirando y atrás iba el tractor cubriendo con los discos. Un tractor chico, un más diferente, un chico. Y ahora ha visto cómo nació. Chulísimo, chulísimo. O sea, ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Excelente. Hay que trabajar, hay que buscarle. Oiga, pero la realidad es que fue poca semilla, o sea, 10 kilos para 12 hectáreas fue poca. Normalmente nosotros lo que decimos es echarle 8 o 10 kilos a una. A una hectárea. Ajá. Entonces a lo mejor por eso también... Y yo le decía a mi hielo, es que este me compró poca semilla. Y yo le decía a mi hielo, no, hombre, yo aquí quiero dos sacos, son de 8 kilos. Son de 8 kilos. Y yo aquí quiero dos sacos. No, mucho, no, no, para aportar todo. Pues ahora en la otra que ya está preparando el esfuerzo y va a ver que se va a olvidar de esos manchocitos de grama. O sea, ya lo linea... Y además esos dos kilitos extra que va a poner por hectárea, o sea, sale. Sí. Nada más con la leche que está incrementando. Sí. En un mes que lo que le está dando le salen esos dos kilitos. Sí, cómo no, sale, sí sale, sí sale. Se invierte, se batalla, porque estamos empezando con el rancho, porque habíamos batallado. Este hombre tenía un cultivo de esta cortina, ¿no? ¿Cuál diferencia es la palabra? Y pues, podemos cambiarlo con el mundo, ¿eh? ¿Recomendaría a los ganaderos de la zona del norte de Veracruz o Zuloma, Veracruz, estos materiales híbridos de grumo papalotra? En este caso, la mezcla física mestizo-blén, que estás utilizando en su finca. Sí. Yo se los recomiendo porque ya tengo la prueba palpable de que sí me rinde. Inclusive en el primer premio que tengo, tengo dos premios, este y el de que no. Y he visto un buen volumen. Un buen resultado. Un buen resultado. Y yo le voy a seguir. Y yo le digo que ya firmaron, ya veo un provecho que tengo preparado ahí. Y vas a seguir cambiando. Para mí es un honor que hayan venido a este predio y platicar con ustedes. Y aquí tienen su vida y cálculo. Muchas gracias. Y yo le voy a seguir. Y yo le voy a seguir.